La obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y especialmente su obra en la cruz. Si prefieres, los resultados y las consecuencias de la expiación. Y quizás para que podamos mantener la secuencia, la secuencia lógica en nuestra mente, yo iré rápidamente recordándoles lo que ya consideramos. En primer lugar, nosotros vimos que hubo ciertas consecuencias en la relación de Dios con el hombre. Ningún cambio en Dios, en el carácter de Dios, en el ser de Dios. Pero claramente un cambio en la relación de Dios con la humanidad. En segundo lugar, vimos que hubo un cambio en el propio cielo, en el siguiente sentido. Que la epístola a los hebreos nos enseña que el santuario celestial debería ser purificado y fue purificado por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, cualquier otro tipo de efectos del pecado y de la caída de Satanás en el propio cielo fueron tratados. Luego, en el último viernes, continuamos para considerar otra consecuencia. Saber que al morir en la cruz y derramar su sangre, el nuevo pacto entre Dios y el hombre estaba siendo ratificado. Y finalmente, el pasado viernes, consideramos algunos de los resultados que se aplican a aquellos de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Nos convertimos en herederos de este nuevo pacto y vimos algunos de los privilegios gloriosos. ¿Qué gozamos como resultado de ello? Vimos que nos acercamos a Dios directamente, que tenemos la ley escrita en nuestros corazones, que ya no es algo externo, sino que interno, vimos la certeza y la garantía de ello. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios, habiendo concluido su obra, esperando hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y nosotros que estamos en él, participaremos en todas las consecuencias de su victoria. Bien, vamos ahora a continuar a partir de este punto. La próxima consecuencia a considerar es esta. Además de esas bendiciones peculiares y especiales recibidas y experimentadas por su pueblo, hay ciertas bendiciones comunes que resultan de la obra del Señor en la cruz. Eso es algo frecuentemente olvidado, o al menos ignorado, o no comprendido como debiera. Pero no se puede tener duda, que debemos decir esto, que si no fuera por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mundo probablemente habría llegado al fin y habría sido destruido. En el momento en que Adán cayó y pecó, es cierto a la luz de la cruz y a la luz de la obra que su Hijo realizaría, que Dios conservó al mundo. ¿Te recuerdas que ya vimos que hay enseñanzas muy claras sobre ello? Que todos los pecados cometidos por el pueblo durante el Antiguo Testamento fueron solamente cubiertos y cubiertos solamente debido a lo que pasaría en la cruz. Dios puede perdonar los pecados de su propio pueblo en el Antiguo Testamento, solamente porque esta obra sería realizada. Este es el argumento de Romanos 3, 25-26, ¿no es cierto? Es allí que Pablo nos dice que Dios está justificando la impunidad de los pecados del Antiguo Testamento. De la misma manera, se puede ciertamente decir que la única cosa que hizo posible a Dios continuar teniendo cualquier relación con este mundo absolutamente fue la obra que nuestro Señor realizaría. De manera que fue la cruz, por así decirlo, que preservó al mundo y permitió que continuara. Y de la misma manera podemos decir esto, que es esto y solamente esto que preserva la vida de cualquier uno que peca en cualquier momento. solamente por causa de obra de la cruz que Dios puede aún así tolerar el pecado. de cualquier manera o forma en cualquier sentido. Y esto yo lo pongo en la categoría de bendiciones comunes. Y tengamos cuidado de enfatizar esto, que hasta el no creyente recibe este beneficio y esta bendición de la cruz. El hecho de que Él no es cortado inmediatamente se debe enteramente a esto. Es a la luz de la cruz que Dios puede ejercitar su paciencia y su localidad en relación a aquello que se oponen a Él y a aquellos que finalmente permanecen impenitentes. Esta es una de las bendiciones generales y comunes que son derivadas de la cruz. Y de la misma manera las bendiciones de lo que generalmente es llamado de gracia común. Deben ser derivados igualmente de la cruz. ¿Sabes lo que queremos decir con gracia común? Hemos mencionado esto hace varios meses. La gracia común se difiere de la gracia especial o gracia peculiar. La gracia especial o peculiar es la gracia de la redención. Es la gracia de Dios en el Señor Jesucristo a nosotros que somos salvos. Sin embargo, hay algo que llamamos de gracia común. Significa cualquier tipo de bendición obtenida por cualquier uno en este mundo. Por ejemplo, ¿te acuerdas como nuestro Señor dice en el sermón del monte que Dios hace salir el sol sobre los malos y los buenos y envía lluvias sobre los justos e injustos? Esto es gracia común. El injusto y el impío obtienen los beneficios que vienen del sol y la lluvia. Y no solamente eso. Ellos obtienen muchos otros beneficios. Hay muchos beneficios generales de la salvación cristiana que son disfrutados por personas que no son salvas. Déjenme dar un ejemplo. Tome, por ejemplo, cualquier gran avivamiento que haya ocurrido en este país. Un avivamiento no significa solamente la salvación de un número de individuos. Hay ciertas bendiciones comunes generales que siempre acompañan a un avivamiento. No hay ninguna duda de que el gran despertar evangélico de 200 años atrás fue el medio de traer incontables bendiciones a millones de personas que murieron impenitentes y no creyentes. Como resultado de aquel avivamiento evangélico, no solamente fueron convertidas millares de personas en el siglo XVIII, sino que por causa de ello, todo el nivel de vida en este país fue elevado. Como resultado de ese avivamiento, las leyes de trabajo fueron aprobadas. Y muchas de las cosas más benéficas que ya fueron hechas en este país, estos son ejemplos de gracia común. Entonces es importante enfatizar en esto. Es importante imprimir eso en la mente de los no creyentes. Pese a que ellos no creen en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria en la cruz, ellos obtuvieron beneficios de esta obra, ciertos beneficios comunes y generales. Y al pensar en ello, se puede ver que este mundo en el que vivimos obtuvo mucho por la obra del Hijo de Dios. Pero yo debo parar aquí y debo volver a eso de una manera un poco diferente en unos momentos. El próximo tópico que yo propongo es el siguiente, que está claro a partir de la enseñanza de las Escrituras que aún los ángeles se beneficiaron de esta obra. Tenemos dos pasajes claves que enseñan eso. Efesios 1.10 es el primero, donde leemos que buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. La afirmación paralela a esta se encuentra en Colosenses 1.20 y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Estas dos afirmaciones son grandiosas y misteriosas. Ciertamente no hay unanimidad de opinión a lo que ellas significan exactamente, sin embargo, en general es consenso entre la mayoría de los comentaristas que ellas no se refieren meramente a bendiciones en el cielo físico, sino que más que eso, y no puede haber dudas de que ellas significan que ángeles de alguna manera extraordinario tuvieron un beneficio. Ellos no tuvieron el mismo beneficio que nosotros, el beneficio de la salvación. Sin embargo, hubo quien sugirió lo siguiente, y yo debo decir que la sugestión se aplica a mí. Ellos pusieron de la siguiente manera, ellos dicen que cuando Satanás cayó, los ángeles perdieron a su líder, su cabeza. Aquí yo quiero decir, incluso los ángeles buenos. Parece claro que aquel que se convirtió en diablo era una especie de cabecilla, de líder de todos los ejércitos de ángeles. ¿Te recuerdas que un número de ángeles cayeron con él, los ángeles malos que pertenecen a Satanás? Sí, pero parece, por lo tanto, que los ángeles buenos que no cayeron con él fueron dejados, por así decirlo, sin un cabecilla. Y la sugestión que fue puesta por muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia es que nuestro Señor, cuando retornó al cielo y en la plenitud de la redención, se hizo el cabecilla de todas las huestes angelicales. Él es la cabeza de toda la creación, no solamente a lo que vemos aquí en la Tierra, sino que de todos los seres creados en el cielo, así como en la Tierra, y así nosotros vemos que incluso los ángeles obtuvieron este beneficio, como resultado de su obra en la cruz, su obra durante su vida en este mundo. Y esto es algo que ciertamente debe llenarnos de asombro y espanto. Ahora, a eso yo añadiría lo siguiente, que hay ciertos resultados cósmicos. Que es el mejor término a usar, resultados cósmicos, que viene de lo que nuestro Señor hizo. El universo entero se beneficia de la obra de nuestro Señor en la cruz. Porque, como sabemos muy bien, el mundo entero fue afectado por el pecado y por la caída. Y todo es reconciliado nuevamente con Dios por su obra. Esto es sin duda un significado que no puede ser excluido de estos dos versos, que recién leí para ustedes. ¿Te recuerdas cómo Pablo argumenta en el capítulo 8 de Romanos? Que la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino que debido a aquel que la sujetó. En la esperanza, toda la creación, él dice, gime y soporta angustias. Aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Vea, cuando el hombre cayó, incluso la creación sufrió. Consideramos eso cuando abordamos la doctrina de la caída. La tierra fue maldita. Cardos y espinas empezaron a aparecer, enfermedades surgieron, todas esas consecuencias en la naturaleza. Bien, entonces la muerte de nuestro Señor en la cruz trató todo eso también. No es solamente el hecho de que tú y yo como individuos somos reconciliados con Dios, sino que en la última instancia todo el cosmos será reconciliado con Dios. Eventualmente nos has dicho que habrá nuevos cielos y nueva tierra donde habita la justicia. Esto es el resultado final en el sentido cósmico de la obra del Señor en la cruz. Y eso no podría haber sido hecho sin su obra en la cruz. Él es aquel que media en todos los aspectos, no solamente entre el hombre y Dios, sino que entre todo el cosmos y Dios. Es muy maravilloso pensar en eso, que eventualmente, como argumenta Pablo, todas las cosas sean cosas en el cielo o en la tierra. Todas las cosas serán finalmente reconciliadas nuevamente con Dios. Como resultado de la obra de nuestro Señor en la cruz, observa que Pablo pone de esta manera, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Muy bien, ahora entonces estuvimos observando los resultados y consecuencias de la obra de nuestro Señor. Como ella debe ser vista en sus efectos y resultados sobre todos los que sufrieron. Y todas las cosas que sufrieron como resultado del pecado. Ahora entonces nos volvemos a algo que de cierta manera es aún más increíble y más sorprendente. Continuaremos ahora para considerar los resultados relacionados al propio Señor Jesucristo. Porque hay en las Escrituras la enseñanza muy clara y explícita, en el sentido de que nuestro Señor mismo fue afectado por su propia obra en la cruz. Aquí el pasaje principal y crucial está en el segundo capítulo de la epístola de los filipenses. Y yo la leeré para ustedes por ser una afirmación tan maravillosa. Es familiar para ti. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora escucha, por lo cual, por lo cual, por causa de ello, como resultado de ello, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, Filipenses 2, 5, 11. Ahora hay otras declaraciones que dicen la misma cosa. Nuestro Señor mismo dijo eso. Lo encontramos en Juan 12, versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y también recuerdas de la oración sacerdotal en Juan 17, donde tenemos esto. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Él percibe que, como un resultado de su muerte en la cruz, Él será glorificado. Y que Dios lo glorificará en su muerte y a través de ello, y como resultado de ello, muchos tropizan en eso porque ellos dicen ciertamente, Él comparte de la gloria eterna del Padre siempre. Y nunca dejó de compartirla, y esto es claro, está perfectamente correcto. De manera que esta gloria a la cual Él se refiere aquí, y a la que Pablo se refiere en el capítulo 2 de Filipenses, debe ser una gloria especial. Y en un cierto sentido, una nueva gloria, y ciertamente, necesita ser esta. Hay una gloria especial que se une al Señor Jesucristo como Dios hombre glorificado. Esta es una gloria diferente. Él tenía la gloria del Padre desde antes de la fundación del mundo. Antes de su encarnación, sí, pero en la encarnación algo único ocurrió. Él tomó sobre sí naturaleza humana. Él es ahora Dios hombre. Y es el Dios hombre que ahora será glorificado. Él no estará más en un estado de humillación. Él está yendo para el estado de exaltación. Y esta es una distinción muy importante y muy vital. Y a Él se le da esta gloria especial, esta gloria mesiánica, como el Dios hombre, por causa de, como resultado de su humillación. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 8. Y a Él se le da esta gloria.